y qué pasa chavales estamos hoy aquí con un nuevo juego free to play que voy a traer hoy que he visto que está bastante interesante se trata de zombie defense es un juego así típico de en plan de tower defense de estos que te van saliendo oleadas y oleadas de enemigos y tú tienes que ir colocando soldados magos o torres o cosas según sea juego que tiene dos modos tienen modo oro y modo normal hemos puesto normal porque vamos a ir viendo primero este modo y así eso veremos el modo oro que es lo mismo pero con bonificaciones más potentes y bueno como visto este árbol aquí de de selección que tenemos podemos ir comprando con monedas que ahora tenemos 0 tipos de soldado tipos de armas mejoras y habilidades y demás como estáis viendo aquí tenemos que si pistola tesla que si tenemos un tiempo una escopeta un mercenario con una acá en fin y en el modo de jugar tenemos aquí la dificultad dificultad normal pesadilla desafío de los tres hombres dispones solo de tres hombres en tu equipo desafío de la televisión y boss giants vamos a jugar este modo normal para que veáis como es el juego en su modo normal y luego ya si eso pues cuando vayamos avanzando en la cosa puede que veamos algún otro modo y tal y nada como veis estáis viendo ahí 144 pantallas o niveles está bastante bien para ser un free to play y luego estrellitas de esas que podemos ir consiguiendo también en cada nivel creo que podemos conseguir un máximo de tres así que en eso se basa el juego en ir ahí completando los niveles y demás y bueno aquí tenemos las misiones como veis hay misiones 0 de 48 estrellas 0 de 144 vale me equivocaba son 48 misiones y 144 estrellas porque se puede conseguir tres estrellas en cada misión y nada vamos a ir tirándole a la primera vamos a ir viendo un poco como es en sí el juego la verdad que me ha parecido bastante bueno sobre todo para ser free to play no hay que decir que es un juego de oleadas y oleadas no esperéis tampoco hay otra cosa es un juego de eso de oleadas si os gusta bien y si no pues no gustará seguramente pero me ha molado porque nos ha variado un poco el género este no se tiene bastantes cositas bastantes opciones como habéis visto el árbol ese de de peña y de habilidades y de armas y demás está muy completito tiene muchas misiones y luego el sistema de jugabilidad lo vais a ver ahora la verdad es que pinta bastante bien a mí me ha gustado mucho sobre todo por el tema este los circulitos como veis sólo podemos colocar a alguien en un circulito de estos y lo podemos las movidas que lo podemos ir moviendo durante las oleadas y demás podemos ir moviendo a los soldados entre esos círculos de un círculo a otro para que no les mate ni demás entonces eso le da bastante vida al juego aunque ya os digo que es un juego de oleadas y a lo mejor pues una pantalla y 10 o 15 oleadas o 20 y prácticamente todas las oleadas menos una o dos son muy repetitivas en plan de que tú lo tienes ya puesto te salen y no tienes que hacer nada prácticamente salvo una o dos que suele ser la última y alguna más a veces que se complica un poco porque sale a un monstruo más salen demasiados entonces ahí ya sí que tienes que jugar tranquilamente y ir moviendo tú a los soldados y ir viendo a ver qué haces y demás y eso es el punto que más me gusta de este juego eso que podemos moverlo podemos subir los de nivel el circulito que habéis amarillo significa que está aumentado o sea el que esté ahí es como si estuviese un nivel más arriba esto lo podemos poner en todos los círculos pagando monedas como veis empezamos con 100 y nos dan a 1 y conforme vamos matando zombies y en cada oleada nos van dando más dinero para ir poniendo más más gente al principio sólo tenemos limitado para llevar a 3 después podremos ir desbloqueando más hasta 32 creo que son así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla este primer nivel y como veis están viniendo por ahí hemos puesto ya el segundo y lo hemos metido en el cuadradito amarillo veis que nos han dado 100 cuando se ha acabado la ronda con los zombies que vienen la vitalidad de los zombies y demás lo hemos puesto en el cuadradito amarillo y le sale una flechita arriba que es como que está subido de nivel y aquí vamos a poner a otro ahora que tenemos pasta y como veis ahí a la derecha pone más 100 ahí pone 100 dólares que si le damos compraremos el siguiente nivel de este soldado podemos ir subiendo los soldados de nivel de esta manera y no pagando ahí las mejoras con el dinero que vamos consiguiendo de matar zombies como estáis viendo y nada las misiones son así casi todas en plan de que estás en una zona con obstáculos y demás y tú tienes que protegerte ahí en esa zona y aguantar te pueden venir por todas las direcciones derecha izquierda arriba abajo también esta misión es una carretera entonces sólo viene en derecha izquierda pero hay otras que son así abiertas y vienen en todas las direcciones hay otros tipos de obstáculos ahí hay construcciones o vehículos especiales en algunas misiones que podemos utilizar si tenemos la habilidad y este menú que veis aquí creo que es de pago ya de pago de dinero de verdad que es para comprar mejoras en plan pay to win de mierda pero bueno para el que lo quiera ahí está la verdad es que sobra un poco esas cosas en estos juegos pero bueno a mí me la pela porque yo no voy a pagar por esas mierdas y bueno van enviando también cada cierto tiempo te van mandando recursos una caja de granadas o cosas así arriba a la izquierda podéis ver el circulito ese que pone 500 o de a3 sirve para mejorar los círculos estos que os digo ponerlos amarillos y hacer que el soldado que esté ahí sea sea un nivel más también podemos pedir granada a nosotros pagando 200 cuando queramos y nada por el momento como digo sólo podemos llevar a tres así que tenemos que hacer esta misión así con estos tres vamos a subir a otro de nivel y bueno como veis cuando suben de nivel quitan más disparan más rápido se mueven más rápido y se nota bastante estos son los primeros tipos de soldados que serían los los polis no son ahí como maderos y eso serían los más bajos que van ahí con la pistola y tal luego ya podemos ir reclutando que si un tío con una escopeta que si un tío con un revólver que si un tío con un rifle en fin ya lo iremos viendo podemos contratar soldados marines francotiradores ya os digo que el árbol ese de personajes habilidades y toda esta pesca es muy extenso y está bastante bien y principalmente es lo que me ha llamado la atención de este juego me lo puse pensando que bueno pues otro más juego de estos pero me mola mucho el sistema este de ir evolucionando no digamos de ir comprando mejoras y comprando habilidades o cosas de estas porque le da un rollo así bastante de continuidad aunque sea siempre la pantalla de zombies saliéndote la bastante continuidad y no sé en general me ha molado bastante ese rollo así que nada vamos a ir acabando ya prácticamente este nivel lo estoy viendo ya oleada final 250 y bueno ahora cuando ya te la carga voy a seguir jugando o terminar la misión si sigue jugando haces cinco oleadas más y te dan una estrella y así lo puedes hacer hasta tres estrellas en cada misión después ya puedes seguir incluso pero ya solo por conseguir más dinero o más puntuación ya por por vicio digamos pero eso es la idea es eso conseguir las tres estrellas en cada en cada nivel y tal aunque si queremos podemos dejarlo ya cuando hemos terminado la misión sin ninguna estrella y pasar a la siguiente si queremos ver más misiones como veis aquí al final al final han salido dos pedazos de zombies gigantes que me han matado a un tío así en un momento y a otro en otro y bueno estoy intentando aquí huir de ellos pero ya hay demasiado se me ha echado encima y a tomar por culo así que vamos a aprovechar para ver el sistema de movidas como veis moneda 0 como he perdido pues no tengo me han matado no tengo no ha ganado ninguna moneda pero pero no tampoco os asustéis si le damos a jugar otra vez podremos ver aquí tenemos el enforcer que lleva la escopeta en fin le damos a jugar otra vez y vamos a la misión vemos que estamos ya en la última fase entonces podemos continuar desde allí veis 10 de o sea ya la hemos completado entonces si le damos a jugar ahora apareceríamos en la fase en la que nos han matado justo y podríamos continuar desde ahí y tendríamos el dinero que teníamos ahí no sé si nos penalizan algo cuando te matan pero veis tengo ahí 7212 entonces sería acabar esta esta misión en alguna de alguna manera consiguiendo una estrella ahora mismo porque como ya me he metido no hace falta que sean las tres consiguiendo una ya podría terminar la misión y me quedaría con el dinero que tuviese en ese momento para luego coger mejoras y todo esto así que veis que tiene aquí un temporizador también con el que podemos subir y bajar la velocidad e incluso pararlo entonces ahora está en modo slow motion digamos está en modo la mitad del tiempo normal todo a cámara lenta entonces podemos ir moviéndonos y viendo cómo se desarrolla el combate no mientras nos movemos con algo más de tiempo que si estuviésemos en modo normal o en modo rápido la verdad es que viene muy bien incluso pararlo a veces viene muy bien para que no nos maten a alguien y poder moverlo a tiempo como veis ahí he logrado irme antes de morir y vuelvo a la posición para que no me maten los otros los zombies solo te atacan cuando estás en el círculo ya mientras te están moviendo por ahí no te no te hacen daño aunque te choques con ellos y tal que es un poco falso la verdad pero la verdad es que yo creo que si no fuese así sería prácticamente imposible así que nada por aquí os voy a ir dejando el zombie defense juego free to play que está bastante bien ya habéis visto que está bastante completito muchos niveles mucha personalización muchas habilidades y bueno iremos haciendo más capitulitos para que vayáis viendo cómo es el juego y qué va trayendo vamos a ir acabando el nivel este ya arriba a la izquierda te pone todos los datos los zombies que quedan y como veis tenemos aquí una de las estrellas a podríamos terminar la misión o seguir jugando para conseguir las otras estrellas o más puntuación y nada y aquí pone el dinero que hemos conseguido y todo lo demás 10 mil dólares y ahora podríamos gastarlos aquí en el menú este podríamos gastarlos en por ejemplo para reclutar a mercenarios para reclutar a en vez de polis de esos nada más para reclutar a otro tipo de soldados tenemos mejoras para que las cosas nos cuesten menos la granada nos nos cuesten menos cuando no lo mandan tenemos un bulldozer ahí que parece que es un vehículo que sale en algunas misiones aparecen vehículos de construcción de destrucción de 50 toneladas abandonados tras la epidemia entonces nosotros con un mecánico no sé qué si nos ponemos estabilidad podemos pagando 2000 podemos activarlos y eso se pone ahí a moverse y se empieza a cargar zombies ahí a saco todos los que pilla se los rebaña no es un centinela por ejemplo también una metralleta que podemos dirigir nosotros el láser hacia donde queramos y la metralleta se queda ahí apuntando y todo lo que pille por delante también se lo fulmina está bastante bien y cuesta 5.000 y nos ocuparía este nos ocuparía como si fuese un soldado también entonces pues eso aquí podemos gastar el dinero este hemos pillado el bulldozer y hemos pillado la torreta también nos quedan 5.800 y vamos a pillar un trampero que es un tío que lleva un rifle que lleva un redminton 798 cartucho de dinamita también lleva y ventajas el rifle causa graves daños a media distancia una dinamita conveniente yo que sé un tío que dispara rifles desde lejos y los va matando desde bastante más lejos que los policías y hace bastante más daño a esa distancia y luego tenemos aquí los básicos de subir el pelotón al principio sólo podríamos tener a 4 he dicho 3 o sea 3 luego podemos ponernos para tener a 4 para tener a 5 para tener a 6 y el último creo que son 32 que vale 20.000 que ya lo pondremos aquí también podemos desbloquear los rangos para que suban más de nivel 1 para que puedan subir el nivel 2 nivel 3 lo tenemos que ir desbloqueando curación yo que sé ya habéis visto que está muy completito y nada os lo dejo aquí espero que os mole free to play ¡Gracias!